Pero el partido listo, comienza el partido, juega ya el Getafe a la izquierda de sus imágenes Nacho Barroso se balona hacia la zona izquierda, salta Alex, toca en Álvaro el rechace, gol Gol del Tres Cantos, se adelanta el conjunto local en esa acción embarullada dentro del área Robles, sigue Camacho, más de Camacho que se quiere ir, sigue Camacho, se metre en el Camacho, vuelve a recortar Camacho El centro de Camacho, la controla Rossi, hombre al suelo, penalti Pinta el árbitro, toma carrera, viene Rossi, lo paró, lo paró Paredes, se repite, se repite porque se había adelantado Que se señalara el penalti, viene Rossi, lo volvió a parar, el rechace, lo paró Iván, fuera, el rechace Iván Patrick, fuera Torrejón aquí, en el municipal Jaime Mata, el pasado domingo, Torrejón próximo rival del Getafe Viene el Tres Cantos mientras tanto intentando sacar ese centro peligroso, bravo, gol Gol de Adrián Bravo, pero parece que la va a pegar, toma carrera Santi, viene Santi, fuera El disparo de Santi, se marcha por arriba, puede ser buena para el Getafe, la pega Diego Atrapa bien, Paredes, cabeza Mario, y el balón es para Mario que la va a pegar El disparo de Mario, rechace Paredes, el rechace Alex, fuera Pero una acción al balón parado, y viene de parada, el centro de Prada se va cerrando El remate, gol, gol del Tres Cantos, el gol es otra vez de Bravo si no me equivoco Final en el estadio, Jaime Mata, Tres Cantos, Cerezo, Bravo y Bravo 3, Getafe B0 Dale, Dance if you put yourself in the Jetzt go Nac poder dar a � basis Your hands Your face Your hands Your hands Your hands Your hands You Our hands